¡Woo! ¡Llegó la hora del archicumpleaños! Hoy es un día especial, hoy cumples un año más. Todos deseamos que te lo pases genial. Hoy es un día especial, hoy comienza un año más. Todos deseamos felicidad. Son grandes velas y hambre regalos con ilusión. Es un día para vivirlo con emoción. Hoy es un día especial, hoy cumples un año más. Todos deseamos que te lo pases genial. Hoy es un día especial, hoy cumples un año más. Todos deseamos felicidad. Son grandes velas y hambre regalos con ilusión. Es un día para vivirlo con emoción. Hoy es un día especial, hoy cumples un año más. Todos deseamos felicidad. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!